¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes qué han comido, güey? ¡Pura agua naturalita! ¿No has comido tampoco? ¿Y tú, güey? ¡Pura puta madre, tampoco! Pero bueno, amigos, en esta ocasión, en este video creo que van a ver, van a ver un reacción de personas a nuestros trucos. Que a última hora, Jaime Conn, lo ajeraron. Un señor se enojó, unas señoras nos... se nos dejaron ir. Unas señoras también se nos dejaron ir. A mí más bien. A ti más que nada. Y pues es lo que van a ver en este video, amigos. Más que nada van a ver las reacciones, dos que tres truquillos que hicimos por ahí. Hoy es domingo, un día tranquilo. Pero pues ahí nomás, a ver qué quieres decir tú, pero de que coman bien, güey. De que coman bien. Bueno, amigos, ya le pausaste. No, sí, sí. Me vas a hacer zoom, güey. No manches, dale. Bueno, amigos, al final, mejor digo. Amigos, quédense al final del video que voy a dar una sorpresa. Pero es para que les des consejos, güey. Ah, un consejo. Amigos, coman frutas y verduras. Protejanles el sol. Porque miren, vean esto. Así y de la nada. Y bueno, amigos, otra cosa que les quiero decir. Tal vez en este video sea el último en el que Rubén sale. Porque mañana lo van a vacunar. Ah, sí, cierto. Mañana, amigos, me vacunan. Ponte ahí, ponte ahí más para allá. Porque esto es serio, güey. Esto es muy serio, amigo. Bueno, me presento. Soy Rubén. Esto no es para hacer polémica. Esto no es para hacer polémica. Más recio. Antes que nada, no me gusta la polémica. Pero, ¿verdad que se vea alguien? Por lo rosa. Antes que nada, no me gusta la polémica. No sé qué, amigos. Mañana me toca la vacuna. Y me van a vacunar con la moderna, creo. Y he estado investigando que la moderna es la que más mata, pues. Pero si ya no salgo de mi bici, se va a rifar, amigos. 200 pesos al boleto. No, pero sí, amigos. Estamos haciendo una nueva rifita. A ver si yo lo meto. O sea, al final va a haber una sorpresa. Pero chiquita. Porque no hay presupuesto. No hay presupuesto. Está mi bici. Y pues ahí nomás, chavalones. Vamos a empezar con este video. Que de hecho ya estamos por irnos. Se nos olvidó iniciarlo. Pero pues, vean el videaje. Para que vean de qué. De qué lo que trata. Este juez se dio un... El jemicón. Pichiputazo. O sea, vean el video. Vean el video. ¿Y qué? ¿Dónde estamos? Zona centro. ¿Ya estás grabando? Zona centro. Donde en el video pasado me iban... A saltar. En la noche. Y tú ibas a estar conmigo. Nos iban a saltar a ti y a mí. Pero pues, nomás a mí. Y bueno amigos, ahorita estamos aquí. Así que vamos a hacer unos trucos. En breve. Mucho bla bla bla, ¿no? Ya está grabando. Tiene tres horas de video esa madre. Tres horas. Cuatro horas. Tres horas y cincuenta. Cabrón. Me va siguiendo perro. 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 Voy siguiendo al perro. Ches la mamá. Quiero cagar. Porque se termina de quemar. Se rifan llaves. Oye chamalón, ya estamos aquí en la catedral. Ya estamos aquí en la catedral, güey. Simón. Y amigos, aquí sal... Imagínense J Balvin saliendo de ahí. Ahí J Balvin. Y el canelo. Qué perro. Nos invitaron pero no pudimos venir. Haz de cuenta que a mí me dijo, no, me llegó un correo por Yahoo. Y me dijo, ah, es la invitación de venir a la misa del canelo. Y dije, ah, qué perro. Pero se me olvidó porque salí con Juana a grabar. Pero así está el show. ¿Verdad? Una y media, vete a la chingada. Pon esto, pon esto. ¿Verdad que nos invitaron a la boda del canelo pero no pudimos venir? Sí, le dije que no porque tenía que entrar una gorra. Ah, pinche gorrazo. Vean amigos, aquí el centro está... No lleno, pero sí se ve algo de gente. Ya le damos por Guadalajara, a ver si tienes mucha chance. Dale, 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 de una, de una. Por aquí, por aquí, por aquí no. Te quiero, todavía. Adiós, amor. Me voy de ti. Y esta vez para siempre. A ver. Sí. ¿Sabes dónde está el pelo de la barra? Ahí me pasa. ¿Cómo? Otra, otra, otra. Vete. Puse un reto, amigos. El que le dé toda la vuelta, se lleva un platillo gratis en carne y garibaldi pagado por el que llegue menos. No, ya no. Así que tú nomás has llegado hasta aquí, güey. Si alguien supera este tramo, dale. Dale. Sube el pie, sube el pie. Dale, 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 dale. Más recibe para que no te acabe el vuelo un poquito. Concentración, el Rubén. Dale, dale, dale. Ah, perro. No mames. ¡No, culor! No, güey. Dale más, más, más Ya, bájate, pero dale con bobre para que te baje Se apagó, güey Y ya, bájate, pero dale con bobre para que te baje ¿El eslab? Sí, hijo de su perra Ok The men in black Hi Pauleado, no Amigos, ya no va a haber generación de Juan Francisco De Juancito De Juancito A ver Amigos, pero si no se ven aquí antes era una alberca Donde Podías venir Los dominguitos Uy, cabrón ¿Cómo estás haciendo el mierda? Amigos, Juan casi me avienta y... ¡Ah! 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 Concentración ¡Ah! 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 ¿Cree que son los de Televisa? Yo no los grabé. Pero no graba, ni sirve. ¿A qué le respetarnos, no? ¿A qué le respetarnos? Yo los valoro a ustedes. Yo les respeto, señoras, en verdad. Una disculpa. Sí, están bien. A ver, señora, venga. Denle la base. Chóquela. Pero ya. Córtense bien, muchachos. Sí. A la siguiente le invito a una carne garibaldi. No, 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 no. Así está bien, así está bien. No quiero una carne. Sí, atrás, nosotros no nos llevamos. No, no sé, era los de atrás, sabe que nosotros. Una carne garibaldi al cine. Esto es, mijo, mijo, no le hagas así. Carne garibaldi. Porque si yo te lo haga así, no te va a gustar, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, es que sí me expreso. Ya está todo bien. Le valió madre al señor. No, 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 se pongan todos acá. ¿Se cayó? El señor. Amigos, ahora lo que vamos a hacer, no sé quién y quién vaya a brincar, tú, Jaime con también lo hace, yo, ¿quién se va a agachar? Tú, ese chaval. Lo vamos a brincar. Va a hacer como que se le cae algo al piso. Y en eso vamos a ir en bici y lo vamos a brincar. Obviamente uno por uno, no vamos a llegar en hilera y a brincarlo, obviamente no. Pero pues, para ver la reacción de la gente, como les había dicho, este video va a tratar de gente reaccionando a nuestros trucos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tú vas a brincar? No. A ver, ¿qué le pasó a la bici? ¿Qué le pasó a mi añanido? Se está comiendo, a ver. ¿Cómo valió, menda? Pues valió verga, no estás viendo, pero... ¿Sí? Así que amigos, vamos a darle. Espero que salga bien este videaje. Y pues, si sale bien, apóyenlo y pues, no me ha hecho ya. ¿Mamorras? Así como están. ¿Qué, no me voy a abrir después? No, 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 no. No, 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 no. La gente ya está volteando a ver. Así que, con que no haya niños, porque si hay niños, va a valer madre. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Estaban peleando. Vean, vean, vean. A ver, vamos, vamos, vamos. No, no, ahora no Ahí niños Esta perra está loca Toda la gente volteando El señor, el señor, el señor Mira, eso no es un morro que está ahí Corre perra, corre Le tiró la pila Ya, valió mal Amigos, pues Estamos haciendo las reacciones Última hora salió mal La última Jaime tiró la bocina Ahorita vamos a ir a otro lado Yo no he grabado mucho Ya es mi turno Así que pues Ahorita ya nomás Hago las reacciones Volamos el dron Y con eso Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Como ven Estamos terminando aquí donde mismo ¿Por qué? Porque nos gustó Es que muy bonito La verdad es que fue un video Lleno de risas Este estuvo gracioso Este, más que nada Por las personas que reaccionaron A los trucos Cuando Jaime Cone tiró la bocina A las chavas Y todo eso Pero pues La verdad estuvo chido ¿Tú qué opinas sobre esto? Quedó padre Ok ¿Qué más? Amigos También Se va a abrir una rifa Bueno no rifa No es un mini sorteo Un mini sorteo De una barra VG Bikes Que no va a aparecer Foto Bueno si la quieres incluir Foto aquí Bueno los pasos son Comentar ¿Por qué la quieres? Así poner Hashtag Purre el people pa Y poner Yo quiero la barra Porque Me caí Y se tornó la mía Y son Ese paso Y seguirme a mí en Instagram Y a Juan Francisco en Instagram Nada más a ti y a mí ¿Para qué me siguen? Bueno si quieren Los pasos Para que te puedas ganar Lo que Rubén está haciendo Es que comentes este video Y que lo sigas en Instagram Ya con eso Estás participando El ganador Lo vamos a conocer Lo vas a conocer En el siguiente video En el siguiente video Y lo vamos a entregar Ok Ya dijo chavales Para que participen Porque Es gratis Es gratis Totalmente gratis Vencime y barran otra vez Pero pues No más chavales Gracias por ver el video Estuvo chido Me agradó Ya esperen Los otros que se vienen Que van a estar épicos Así que pues ya nada Gracias por ver el video Y pues nos vemos en otro Y recuerden comprar Lo de Rebe No traigo nada de Rebe Las nuevas viseras Que salieron Están viendo las fotos Se las puse al principio Pero pues ahí no mancha Ya en cámara Cámara Besos Y desayunan Nosotros no hemos desayunado Ayer no cené Cámara raza Ya Terminen el video Pero amigos Desayunen Cuídense del sol Y del covid Porque al rato Les van a Ya puede ser la La flaca Ya me voy a tu casa Cámara güey Ya cámara güey Güey ¿Por qué no grabas Entrarnos en mi casa? ¿Por qué no grabas No No ¿Por qué no grabas No grabas No grabas La flaca No Sin ь